A mi me llaman el negrito del banday Porque el trabajo para mi es un enemigo Porque el trabajo se lo dejo solo al güey Porque el trabajo para mi es solo un castigo A mi me gusta andar siempre bien jalao Con una negra candente y muy sabrosa A mi me gusta bailar bien apretao Bailar de medio a un lado con una negra bien fogosa Y este es el merequetringa de la brasa norteña A mi me llaman el negrito del banday Porque el trabajo para mi es un enemigo Porque el trabajo se lo dejo solo al güey Porque el trabajo para mi es solo un castigo A mi me llaman el negrito del banday Porque el trabajo para mi es un enemigo Porque el trabajo se lo dejo solo al güey Porque el trabajo para mi es solo un castigo A mi me gusta andar siempre bien jalao Con una negra candente y muy sabrosa A mi me gusta bailar bien apretao Bailar de medio a un lado con una negra bien fogosa Ahora pues, rocarolele Hey, 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 hey Yo, 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 ti quiero